Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, un país, Brasil, que dice que los exchange de Bitcoin tienen que separar fondos propios de fondos de clientes. ¡Wow! Esto tenía que ser desde el puto principio. El problema de los exchange de criptomonedas es que no están juntos los fondos de unos y otros. Y esto no puede ser. Ese es el principal problema desde nuestro punto de vista. Entonces, esto es perfecto. Esto es lo que tendría que hacerse desde el principio, no que lo pidan ahora. Dice, el reglamento de ley se trabaja con la asesoría del FMI, el GAFI y otros organismos internacionales. El regulador podría sancionar a las empresas que incumplen las leyes. Un exchange de criptomonedas tiene que ser igual que un exchange de acciones. Así de sencillo. Un exchange... A ver, entendemos que tiene... Bueno, sí, exactamente igual. Porque tiene que cumplir que los fondos de los clientes estén separados de los fondos de la empresa. Porque si hay un problema con la empresa, se van a tomar por culo la empresa y los clientes. La regulación no llegará antes de 2024, pese a que la ley de criptoactivos entró en junio de este año. El Banco Central de la Nación tenga listo el reglamento para la aplicación de la ley Bitcoin durante el 2024. O sea, 23 y 24 van a ser regulación. Luego, a partir de ahí, ya las cosas van a ser mucho más sencillas. El director de regulación del Banco Central lo confirmó ante la comisión parlamentaria que investiga los pirámides financieras. Bueno, esto va a seguir existiendo independientemente de la regulación. Los diputados quisieron ver cómo va las leyes, cómo va la regulación. La regulación para la industria de Bitcoin se aplicará en el país un año después de la entrada en vigor de la normativa. Bueno, normal. La ley sancionada por Bolsonaro permaneció en revisión por el gobierno de Lula da Silva. Luego, vía decreto, Lula ha establecido que el Banco Central sería el encargado de regir como regulador principal. Da igual, quien sea. Tiene competencia para regular, autorizar y supervisar el mercado de activos virtuales en las empresas que presten servicios. Está redactando reglamento de cómo se aplicará la ley. Ley y reglamento. Vale, perfecto. Así que se establecerá una ley aplicada, o sea, un reglamento aplicada a la ley. Y los exchange tendrán que segregar criptoactivos. Pues está claro. ¿Vale? Se trata un reglamento exigir a los exchange de criptomonedas que sepan el patrimonio propio de clientes. Esto es de mínimo, mínimo, mínimo. La medida discutida por los legisladores pretende evitar que las criptomonedas se mezclen con las operaciones propias de los exchange y los proveedores de servicio. ¿Vale? La propuesta fue estimada cuando el proyecto de ley pasó al Senado, pero fue anulada porque dividía las opiniones de los legisladores. Pero no tiene ningún sentido. ¿Vale? La vigilancia también se posará sobre Bitcoin. No tienes que hacer nada. ¿Vale? Los exchange de Bitcoin sí, pero Bitcoin no. Y a partir del año que viene, los exchange de Bitcoin y demás criptomonedas estarán obligados a informar al fisco de todas sus transacciones es identificar a los usuarios con KC y conoce a tu cliente. Esto es desde el año 2016, 2017. Con lo cual, simplemente lo único que están haciendo es poner en valor algo que lleva mucho tiempo. A ver, las transacciones entre criptoactivos siempre nos ha parecido absurdo. Es decir, cambias Tether por Bitcoin, no vale. Las transacciones a moneda fiat entiendo que sí. Las otras, nunca lo hemos entendido. ¿Que las quieres poner? Perfecto, las pones. ¿Que no? Pues que te den posa. Dice, en relación con las pirámides financieras, Dan Masso dijo que con la regulación, el regulador principal, el Banco Central, podrá hacer uso de instrumentos para sancionar instituciones y directores que incumplan las leyes. El fiscal de la República también dijo que la normativa facilitará las investigaciones. Vamos, lo que van a hacer es, buscando hacer las normas y, digamos, cubrir lagunas existentes en la lucha contra el banqueo de capitales, financiamiento de turismo, evasión de sanciones, etc. Impuestos. Si se quiebra un exchange y la gente pierde su pasta, no pagas impuestos, porque tienes tu pérdidas. Con lo cual, también les interesa a ellos. Bueno, y los proveedores de servicios de criptomonedas de Brasil serán parte del sistema de vigilancia, sin restricciones que se apodera de cada capa del sistema financiero. Así se desconoce la privacidad como uno de los principales derechos. A ver, creo que esta regulación es buena, al menos en la de separar fondos de unos y otros. Luego, el resto, pues están haciendo lo que tenían que haber hecho hace siete años o seis años. Lo que no tengo muy claro es por qué lo hacen ahora. Pero esto, a ver, es que es extraño. Quiero decir, esta regulación y tal que llega, pero tío, si esta tenía que estar impuesta hace seis años y ya está. No tiene más. Sobre todo si estás trabajando con moneda nacional, o sea, moneda fiat y criptomonedas. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Un abrazo y hasta siempre.